Bienvenidos todos, espero que podamos tener un debate interesante y que aprendamos todos un par de cosas por lo menos. Bienvenidos a Spanavis 2023, soy Mario Guzmán, alias Scherbinski, fundador de Gelato y fundador de la marca Scherbinski, crecimos en USA, en California. Y encantado de estar aquí en esta sala ahora mismo con todos vosotros para compartir un poco en estos 30, 40 minutos que tenemos por delante un poquito de mi historia, quién soy yo, de dónde viene mi familia, mi historia en California y rebobinando deprisa el por qué estoy aquí hoy ante todos vosotros. Estaba pensando cómo empezar y siempre es importante, pienso, volver a los comienzos, cómo empezó todo esto para mí. Yo soy el hijo de inmigrantes mexicanos, mi padre, bueno, él creció en un lugar, en fin, con 10 hermanos, 15 hermanos, sin agua, corriente, sin baño, lo más pobre que se podía ser. Así creció mi padre y fue a Estados Unidos a los 17 años, así que, bueno, trabajó y se dejó ahí la piel y la vida para darnos una vida a nosotros, a su familia y muchas familias comparten esta historia en Estados Unidos y en otras partes seguro. Pero el trabajo duro me lo inculcaron siempre desde pequeñito y tengo mucho, mucho respeto por la comunidad, por los pueblos de esas comunidades desde una edad ya bien temprana. Cuando tuve oportunidad de desplazarme hasta San Francisco, pues me mudé y yo de formación soy api. Mi abuelo lo era y, bueno, era agente inmobiliario, yo quería seguir sus pasos y acabé yéndome a San Francisco. Si sabéis algo del negocio inmobiliario, al principio de los 2000 el mercado inmobiliario fue mal, iba muy mal la cosa por aquel entonces. Y ahí estaba yo en San Francisco, en el distrito de Sunset y tenía en el garaje algo de espacio de un amigo, bueno, en fin, amigo, una cosa lleva a la otra y acabé pues yendo a esa calle típica de San Francisco y me compré un libro de Ed Rosenthal, la Biblia de la Marihuana y el de Jorge Cervantes también me compré. Así que, bueno, pues Jorge y dos tipos más nos enseñaron a mí a cultivar sin que entonces hubiera mucha más información disponible. Así que me leí de principio a fin, de pe a pa esos libros y empecé a cultivar. Y tuve mi experiencia porque me construí mi salita, que era como esta mesa, no era más grande. Y empecé FGUI y OG, no sé si conocéis estas variedades. Y después de, me iba con mi mochila a la Hay Street y ahí, bueno, empecé a relacionarme con gente. Todo esto, al principio tenías que inscribirte en el Departamento de Salud Pública, en aquel entonces te daban una identificación, una tarjeta de identificación que te permitía ir a los 5 o 10 dispensarios que había entonces y con esa tarjeta podías entrar. Pero esto era, como digo, principio de los años 2000, que eran los comienzos, comienzos de lo que yo llamo la relación entre esta agricultura y yo, ¿no? Y estos, entre emprendedores que fueron los creadores de los primeros dispensarios, fueron emprendedores, es el principio del movimiento. Yo le llamo así porque yo lo vi, había gente entonces que en este sector, ¿no? ¿Y por qué estamos aquí? Estamos aquí todos porque todo esto viene de la compasión, de mucha compasión y de la legislación también, políticas que se fueron desarrollando para proteger a la gente, con sida, por ejemplo, con cáncer, con enfermedades realmente graves. Y en San Francisco, entonces, cuando el movimiento de la legalización comenzó y se produjo, todo esto fue porque mucha de esta gente veía gente que conocía en su comunidad, gente a quienes amaban, amaban seguramente muriéndose de sida y al fumar veían que les ayudaba, que eso les ayudaba. Y ya conocéis esta historia, pero es que es la historia que a mí me ha tocado y yo lo viví en aquellos inicios cuando ya fue comenzando mi carrera profesional y como empecé a meterme en todo este mundo del cultivo de cannabis. Y ese movimiento, entonces, fue la manera de pagar las facturas porque en el sector inmobiliario no me iba nada bien como agente inmobiliario. Y me encantó el cultivo y vi que tenía talento, que se me daba bien, que podía hacerlo. Pero nunca he sido muy técnico, nunca, no sé, lo de los ordenadores, por ejemplo, no somos muy amigos. Yo soy más el que se arremanga y a mí me gustó ensuciarme las manos cultivando cosas físicas, manuales, que yo podía hacer, crear algo que luego podía ver en la vida real y algo que nunca podría hacer desde detrás de una pantalla. Así que me enamoré del proceso, me enamoré de todo y entrando en estos dispensarios ya desde que abrieron prácticamente. Recordad que era un estado solo el que legalizó, ahora son 40 y tantos, más de 40 ya en Estados Unidos. Y claro, toda la despenalización, liberalización que vemos en Tailandia, en todo el mundo, ahora pues todo esto empezó allí, por aquella época, por aquel entonces, esto os llevará a ver por qué creé Chervinsky, ¿no? Porque esto, bueno, viene de la compasión, como os decía antes, cuando yo empecé y la manera en cómo funcionaban las leyes, con esta ley 2.15 del uso compasivo en California, era por esto, ¿no? Porque se suponía que habíamos de trabajar todos juntos, si aquí se ocupaban de plantar y cultivar, estos se ocupaban de financiar, estos se ocupaban de vender y arriba había uno orquestando todo y mandando a todo el mundo, pues legalmente era nuestro colectivo y podíamos hacerlo. Así que rebobinamos a principios, hasta los 2010, pues ya empezaron ya luego con la ley 64, muchos avances, la 2.15 ya no está. Y la manera en que hemos estado trabajando, y hemos estado trabajando así, con este modelo, durante tantos años y con éxito, pues ya no está. Y es un desafío y ha habido muchos retos en nuestra industria en general, pero yo estoy muy orgulloso porque yo pienso, yo creo mucho en el acceso seguro, dispensarios, cómo ha evolucionado todo esto, y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, ahora pues están ganando todo el mundo mucho más acceso. Hace 20 años había que conocer a alguien en la calle y ahora no es así, ni mucho menos, ¿no? Con lo cual, como digo, avanzamos en el tiempo, la genética, cómo yo me metí en la genética y cómo nació gelato. No sé si habéis fumado gelato, levantad la mano si conocéis, habéis consumido. Ah, pues esto lo vamos a tener que cambiar, a la voz de ya. Pues entonces, cuando estábamos trabajando juntos y yo me dedicaba al breeding, y trabajaba en mi garaje, en casa, pues tuve la oportunidad de trabajar, con buena genética, cherry pie, por ejemplo, cookie, yo no me considero breeder, yo no me considero botánico, yo, a mí me gusta trabajar con las plantas, y lo real, lo genuino de mí es esa conexión que yo tengo con la planta, eso es lo auténtico que yo puedo ofrecer. Quería, primero, interesarme, ¿no?, para ver cómo funcionan las plantas, así empezó todo el proceso de breeding, me despertaba curiosidad, empecé, pues, con más plantas y agarrando semillas y jugando con una cosa y la otra, y todo fue creciendo y rápidamente creé una cepa, Pink Penis, que era una variedad birmana, y luego ya OGE, y las semillas son machos de Pink Penis, y esto, estuve en un proyecto con Giga, y se quedó la cosa un poco estancada, y por accidente, porque yo estaba todavía intentando estudiar, intentando avanzar en mis estudios, y San Schubert es una genética muy interesante para mí, porque si ves las cepas más populares todavía hoy, a día de hoy en California, que ganan premios, etcétera, hay mucho gelato, todo acaba revirtiendo de algún modo en gelato, todo tiene algo que ver con gelato, y interesante de la creación de gelato, a mí por lo menos lo que me gusta más, es que parece que con Schubert, específicamente esa genética, la puedes agarrar y la puedes combinar con varias otras cosas, y sigue saliendo siempre algo que es un pelín diferente, un poco distinto, y quien me dice, ah, otro híbrido de Schubert o de gelato, bueno, sí, pero ¿dónde están las otras variedades, no?, que se está cociendo en otras partes, no?, así que es muy interesante, ha sido muy interesante ver, desde principio de los años 2000, y aquí estamos ya en 2023, gelato creo que ya va a cumplir 10 años, el año que viene me parece, si no me equivoco, décimo aniversario, y ha contribuido mucho, pienso yo, ha aportado mucho al sector y a la industria, yo no veo gelato o la marca Schubert como algo que defina lo que yo soy, lo que yo hice, tampoco es eso, pero es un mercado global el que tenemos, y estoy orgulloso de poder decir que hemos podido, pues, entrar y ahora, pues, viajar por países, y hay gente que nunca ha tenido contacto con gelato, y hay gente que nunca ha fumado San Schubert o solo en alguna ocasión o cuando todo iba bien, y yo me he dado cuenta en California, por ejemplo, es que una cosa es crear una genética buena, pero es muy importante también aliarte con buenos cultivadores, esa alianza lo es todo, y ¿qué significa esto? ¿a qué me refiero? Estos partenariados, estas alianzas, siempre, no sé, siempre van a ser tus compañeros, no siempre se trata de ayudar, si tú estás ahí en la cresta de la ola, pues tienes que trabajar con otra gente que también esté en la cresta de la ola, y yo, como me he estado alineando con estas ideas y estos pensamientos, pues veo que es un componente clave y es absolutamente fundamental y ha contribuido mucho a mi éxito, porque yo no estoy ya cultivando en mi garaje como solía hacer al principio, ahora me centro más en la genética, me centro más en ese trabajo, hacer las pruebas, todos los test necesarios, saco las imágenes y extraigo las semillas, y en dos, tres años, pues hice este cambio durante mucho tiempo, no hacía proyectos con nadie, no colaboraba con demasiada gente, pero en un momento dado me di cuenta de que las semillas y las genéticas, pues si me las quedo para mí solo, de poco sirven, y si están en una nevera o en un cajón, pues no ayudan a nadie en ninguna otra comunidad, y esto lo digo para animaros, si tenéis algo especial entre manos, yo quisiera animaros, porque está bien querer desprenderse de eso, porque es mi tesoro, es mi billete de lotería, y un día todo esto revertirá y me cambiará la vida, sí, pero la lotería, ¿cuál es? Cuando te toca realmente, es cuando das, cuando sueltas eso, cuando compartes, cuando colaboras, y así es como se crea esa cadena de reacción, porque la gente descubre, pues, qué has hecho, qué genética has desarrollado, es lo que pasó con gelato, porque, bueno, con esos esquejes y intercambios de semillas, con cookies, con sunset, Schubert, la gente, los que no nos conocía en California, pues eso se lo llevaron a Nueva York y a otras partes del mundo, y la genética, pues fue, fue difundiéndose y fue expandiéndose y por eso estoy aquí hoy en Barcelona hablando algo que es pertinente y que conocéis de algún modo u otro, porque conocéis, porque no sé, os dedicáis a los extractos o porque lo habéis probado, donde estéis del sector, os suena gelato y shervinskis, se habla de la cultura del cannabis, yo siempre he estado implicado en la subcultura, y yo creo que este evento va de esto a escala global, las personas que son el engranaje que hace que toda esta maquinaria funcione, esa pasión, esos impulsos, y esto nos lleva a hablar también de los artistas que internalizan y consumen nuestro cannabis, esa relación con vosotros, que somos los de las plantas, la relación que tenemos para la historia, yo creo que durante toda la historia esto va mucho más atrás de lo que se puede haber llegado a documentar o lo que llegaremos a saber, hablamos de, en fin, desde los músicos de jazz hasta artistas de hip hop ya están hablando de consumir gelato ahora, en vez de hablar de otras sustancias, yo no me he anunciado nunca, no pago publicidad, simplemente es un poco la voz de la planta, eso es lo que ha ido corriendo por ahí, y esa voz de la planta es una plataforma que quiero compartir con vosotros, es una visión que tuve, porque define muy bien donde estamos ahora como sector, como industria, he visto mucha avaricia, mucha gente codiciosa en este sector, y yo, como llevo mucho tiempo con Gelato y Shervinsky, siempre pienso cómo podemos llegar a algo que a todos nos apasione, aparte de lo que hay ahí fuera, esto nos une, la buena calidad, el producto de calidad, y si miras a todo el mundo a nivel político, muchos líderes no nos ayudan, en realidad no ayudan, líderes religiosos, por ejemplo, nos decepcionan, día sí, día también, ya no, no sé, los niños ya no saben en quién buscar inspiración, y yo pienso que la planta, en este caso, ha de ser nuestro referente, nuestro líder, porque la planta ha tenido mucho que decir desde siempre, y lo que hay que hacer es humanizar la planta, de tal modo que, claro, muchos estamos conectados de manera muy profunda con la planta espiritual, incluso, pero el mundo esto no lo tiene, no podemos inspirarnos en otras partes, y yo tengo este proyecto que se llama La voz de la planta, The voice of the plant, si la planta pudiera hablar, ¿qué diría? Pues hay que escuchar, y ¿sabéis lo que yo escucho? ¿Qué dice la planta? Dice, oye, déjate de rollos ya, déjate de chorradas, y empieza a hacer breeding, y empieza a dedicarte y a invertir pasta aquí, y colabora con los políticos, muévete, es donde estamos, y es lo que estamos haciendo, pero bueno, hay que tener una plataforma, como es el caso aquí en Spanabis, y esa trayectoria que tengo, yo me voy con los grandes, yo quiero jugar con los grandes, los que se han movido a nivel político, a nivel financiero, y este año, que vamos a celebrar el aniversario de Hip Hop, pues yo quiero integrar también esto con la cultura del Hip Hop, y que sea música, o arte, o grafiteros, no sé, yo viendo las calles de Barcelona, veo tanto arte, y eso es una cultura tan importante, y la planta de cannabis nos dice tantas cosas que hay que escucharla, y la voz de la planta nos explica también, nos explica cosas de lo que comemos, no solo lo que fumamos, y no solo va por el cannabis, sino por todas las plantas medicinales, Voice of the Plant es esto, una plataforma para crear un legado, para poder seguir yendo por el buen camino, siempre respetando a la planta, ¿a qué me refiero? Porque muchos amamos este sector, y lo amamos porque es una comunidad, porque somos una comunidad, y sabemos cómo ayudarnos los unos a los otros, intercambiar, colaborar, para una comunidad mejor, y eso es lo que nos está pidiendo la planta, y por eso pienso yo que ya sea por, no sé, creaciones musicales, eventos, hagamos lo que hagamos, los productos propiamente dichos, todo nos capacitará más para trabajar, para ir por la planta. Hace unos años, el CBD, ¿recordáis que el CBD, todo el mundo fruncía el ceño, no sé yo esto, y ahora tenemos a la yaya en casa, que se lo echa por todo el cuerpo, ¿no? Es seguro, no pasa nada, ¿no? Si locivina, por ejemplo, setas, ayahuasca, todas estas plantas medicinales, hay que protegerlas, todas, y la gente debe saber, conocer, comprender, y no se entendía ante el CBD, ¿no? Ni se entendía el THC, al principio, pues ese es nuestro trabajo, somos los custodios de esta planta, y debemos salir, ahí afuera, con las redes, de las que podamos, echar mano, yo no llegaré a quien llegues tú, pues esa es la idea, ¿no? De difundir el mensaje, si queréis hablar de branding, de marcas, o de quizás los grandes nombres, bueno, yo os podría decir que todo pasa por ser genuino y auténtico, sea cual sea tu producto, su marca, lo que tú defiendes, pues defiéndelo, ahí con todo, y sé específico y concreto, el feedback que a mí me dan, yo lo escucho por todo el mundo, con mi marca, y les dicen que se identifican, ¿por qué? Porque yo siempre digo lo mismo, el mismo mensaje, comunidad, calidad, cultura, etcétera, 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 y hago lo mejor que puedo para representar a las minorías, e intento siempre representar a las mujeres dentro del sector del cannabis, ¿no? Aquí tenemos a Victorín, unas pocas mujeres canábicas que realmente ha innovado mucho, porque es un sector muy masculino, muy masculino, muy masculino ha sido hasta ahora. También, siendo de Francisco, los movimientos, LGTBQ, etcétera, siempre movimientos civiles, derechos civiles, ha sido parte de mí, y si coges cualquiera de esos derechos, además, si empiezas a quitar un derecho, luego es muy fácil que se vayan quitando todos, y ahí estamos todos trabajando, codo con codo, con esos movimientos. En cuanto al negocio, hablando un poco de la parte de negocio, creo que también algunas de las lecciones, y las conclusiones más importantes, que podemos sacar, es que tienes que ser dueño de tanta parte de tu empresa como puedas, porque va a haber momentos, en que quieras ir primero, quieras decir, voy a coger este dinero, y voy a hacer esta alianza, porque tengo que hacerlo ahora. Seguramente todo el mundo es culpable de eso en un momento u otro, pero lo que pasa, es que os quiero animar a todos a entender, que no podéis hacer las cosas solos, a veces llegan momentos en que necesitas socios, aliados de algún tipo u otro, pero hay mucho que decir, sobre también mantener la propiedad, si quieres crear una empresa solo para venderla, esa es otra historia, pero una cosa que es tuya, una cosa que tú has creado, ya sea una variedad genética, una marca, lo que sea, quédatelo, e intenta impulsar esa marca todo lo que puedas, se puede decir mucho sobre eso, cuando pasen cinco años, pensaréis en mí ahora, y diréis, bueno, no cogí ese dinero, entonces, o también está bien a veces, hacer caja, pero también asegurarte, de que con quienes trabajes, son gente que respetas, gente con quien tienes buenas sensaciones, me parece que eso es clave, así que hay que ir un poco, con lo que os diga vuestro instinto, hay muchas formas interesantes también, en que la gente intenta, crear propiedad intelectual, en torno al negocio, con las leyes tal como están, incluso con una marca como la mía, es difícil, pero sí que puedo decir, muchos de vosotros, si es un camino por el que queréis ir, ya lo estaréis pensando, pero, yo de hecho, trabajo con un gran abogado, alguien que está especializado, en propiedad intelectual, en marca de cannabis, y tenéis que tomar notas, ideas, pasar tiempo y dinero, en hablar con abogados, en hablar de posibilidades, cosas que pueden pasar, objetivos a los que vayáis, productos que podáis crear, es como coleccionar cromos un poco, y a la larga esta cartera de cosas, en las que hayáis estado trabajando, diréis, pues mira, ahora tengo un socio en ese país, y puedo activar eso que había aprendido, no hay que esperar hasta que tengas, ya el trato sobre la mesa, para empezar a pensar en las cosas, y con el tema de la propiedad intelectual, es curioso, porque si no lo estás haciendo, no puedes ser propietario, de esa propiedad intelectual, por ejemplo, si yo quiero hacer papel de fumar, en algún país, pues tengo que estar haciendo, ese papel de fumar, en ese país, en unos ciertos, en un cierto plazo de años, o si no, no puedo ser propietario, de esa marca, de esa propiedad intelectual, hay gente que no lo tiene bien entendido, que dice, yo voy a tener esta marca en todo el mundo, no, no funciona así, hay que ser específico, hay que tener un plan de juego, sobre dónde ves que va a ir tu marca, y hacia dónde va a crecer, eso es importante también. Nos quedan un cuarto de hora o así, si alguien tiene alguna pregunta, o si no, podemos hablar un poco más de genética, o de novedades, de lo que se nos viene. Hola, ¿qué tal? Si puedes hablarnos un poco, de esta nueva genética, esta nueva variedad, que habéis hecho con Silent Seeds. Bueno, ha ido muy bien con Silent Seeds, no sé si habéis estado, en nuestro stand, el 129, en el primer pabellón, creo que está, el caso es que he trabajado con ellos, con Silent Seeds, durante unos cuantos años, he estado trabajando con gente en España, también unos años, y la idea con Silent Seeds, es hacer una oferta auténtica, de la genética real, de gelato, no voy a decir nombres, pero hay muchas marcas por ahí, que venden lo que dicen que es genética de gelato, y me parece que está como un poco aguada, ¿sabes? Malas semillas, o cosas así, y yo creo que algo importante para mí, es asegurarme, de que a la gente, les llegue el gelato de verdad, y de que no, bueno, vender semillas, es algo que hemos hecho, pero se trata más de ofrecer algo a la comunidad, de dar una ofrenda a la comunidad, y hemos tenido una gran respuesta en ese sentido, y me ha encantado, y también el tener un equipo que lo puedan presentar de la forma adecuada, han hecho un trabajo fenomenal, y realmente lo han apoyado, y lo han patrocinado mucho, así que muchas gracias a ellos, y una urna para ellos. Otra cosa importante, es que la genética ya está aquí, la variedad genética ya está, y con esta larga relación, ya hemos colocado esa variedad genética, en las manos de algunos cultivadores, y en parte estoy aquí precisamente, para hablar de cómo podemos hacer la polinización cruzada, con algunos de los cultivadores aquí, para que en algunos países, se puedan empezar a hacer cultivos nuevos, y proyectos sobre todo para granjas, empezar a diseñar un poco el futuro, como lo veo yo también. Cuando dices que hay mucha avaricia ahí fuera, en muchos países del mundo, esto sigue siendo legal, ¿cómo mantienes la autenticidad? Con un hombre con el que has trabajado tanto, que significa algo de verdad, ¿de qué manera se puede perseguir a los malos, digamos, que digan que esto es gelato, y en realidad no lo es? ¿Cómo afrontas ese problema, y cuáles te parecen que son las principales dificultades, los principales problemas, que la gente intente meter en el mercado, un producto que no tiene nada que ver contigo, y con lo que tú representas, aunque le llamen gelato? Bueno, creo que se divide un poco en dos la pregunta, pero el caso es que siempre va a haber copias, utilizando mi color naranja, diciendo que tienen la misma variedad genética, incluso hasta la marca pueden copiar, eso es algo que ya aprendí hace tiempo, que no puedes controlar, y puedes acabar con uno, pero entonces saldrá otro por otro lado, sobre todo si tienes una marca popular, pero en cuanto a esos malos de la película, esos malos actores en este escenario, todos nos hemos visto afectados a veces por gente, nos hemos visto engañados por gente, que nos parece que son buenos, que hacen las cosas bien, pero luego no, el caso es que en el negocio, en el tema de los negocios es importante, desde el principio, cuando las cosas parece que vayan bien, centrarte mucho en lo que necesitan o quieren tus aliados, y que necesitas o quieres tú de esa alianza también, y la comunicación desde un buen principio, y el no estar dispuesto a moverte de tu posición, eso es muy importante, porque los contratos, sobre todo cuando trabajas con grandes corporaciones, el contrato en realidad solo representa la palabra de esa persona, porque al final nadie quiere entrar en batallas legales, alocadas, trata de hacer las cosas bien simplemente, y te puedes ahorrar mucho dinero en abogados, y mucha energía con estos malos actores que decimos, simplemente sabiendo qué es lo que quieres, qué es lo que buscas en esa alianza, y no sacrificar eso en ningún momento, y yo creo que mucha gente se mete en problemas, porque de alguna forma hacen alguna concesión, dicen esto no me acaba de parecer bien, pero bueno lo vamos a hacer y voy a coger el dinero, y a veces cuando te precipitas, pues dices que sí rápidamente a cosas, pero si te tomas tu tiempo, sobre todo en los negocios, y no te precipitas, muchas veces este tipo de cosas se acaban resolviendo solas, y a veces te envían un contrato, no acabas de verlo claro, pero ellos quieren trabajar contigo, entonces pasa una semana, dos semanas, entonces te llaman y dicen, ¿qué pasa? ¿algún problema con eso? Y entonces puedes abrir un debate ahí, y mejorar las condiciones, así que hay muchas formas, pero yo lo que intento es ser transparente, digo qué es lo que puedo aportar, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que puedo hacer, y no tengo problema en decir que no, para nada, si alguien me aprieta, y yo me siento presionado, lo sé enseguida, y sé que eso no me va, y en ese sentido la intuición es un clave también, en el mundo de los negocios, otra de las cosas que he aprendido, y que me ha ayudado a alejarme, de ese tipo de cosas, y hacer buenos negocios. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, me ha gustado mucho tu charla, gracias, yo soy un cultivador de Sacramento, muy bien, por eso te fuiste de la bahía, ¿no? Sí, me gusta Sacramento. Bueno, mi pregunta es, ¿qué variedades genéticas te gustan, y con qué variedades genéticas tienes ganas de trabajar en el futuro? Bueno, me dieron una que yo le llamo unknown lemon, limón desconocido, es como un limonero, pero que no sé de dónde ha salido, ni quién ha trabajado con él, así que, es uno, y el año pasado, hace un año más o menos, lo revertí con todos mis gelatos originales, tiene un 30, 35% normalmente el mío, y quería hacer un lemon, un perfil de lemon, pero con más fuerza, con más OJ, y con muchas de esas variedades, les podía dar este unknown lemon, a distintas, a yellow, y a algunas otras variedades con las que trabajo, y entonces, ofrecerle eso a algunos socios de cultivo, como Berthard Garden en California, y lo que he visto, es que la mejor forma, de trabajar, es dárselo a estos cultivadores, y ha funcionado súper bien, y he obtenido muy buenas reacciones, algunas de estas variedades, lemon también, para las extracciones, son muy buenas, y también para vaporización, el poder tener una rotación, para trabajar más con las granjas, para hacer la extracción, pero también Headband, Headband, también ha sido uno de mis favoritos siempre, una gran variedad genética también, hay una variedad que se llama Sherbet, que es parecido, es una mezcla del Sunset Sherbet, con el Headband, y que hicimos hace dos o tres años, y me la regalaron de hecho, y entonces, la revertía, todos los gelatos originales, y básicamente lo que hago, es que cada generación, que revierto algo, vuelvo a los gelatos originales, y vuelvo a muchas otras cosas, que me regalan, o que voy perfeccionando, que voy ajustando, y entonces voy viendo, que es lo que me parece, que necesita la marca, que variedades genéticas, puedo conseguir licencia, no sé si responde a tu pregunta, me he ido un poco por la tangente, pero bueno, son algunas de las cosas, en las que estoy trabajando, intentando buscar este OG, por ejemplo, intentar recuperarlo, gelato, tiene una cuarta parte de OG, pues estoy intentando también, recuperar ese agarre, de la vieja escuela, como si dijéramos, a veces también me preguntan, sobre perfil de terpenos, y obviamente, mucha de la gente, que cultiva específicamente, para la extracción, eso les interesa, y quieren cultivar, el gelato original, para hacer cosas como, honey banana, y otras variedades, otros washers, populares, podría estar horas, hablando de esto, pero vaya, es todo, otro debate, puedes pasarte, por mi stand, y hablamos de eso, sin parar, sí, hola, ¿cómo sacas provecho, de la distribución, de gelato, en Estados Unidos, es decir, tienes exclusividad, sobre la variedad genética, o, sí, no sé, puedes repetirlo, no he acabado de entender, la primera parte, sí, ¿cómo ganasteis dinero, con la difusión, con la difusión del gelato, por Estados Unidos, al principio, ¿cómo saqué provecho, cómo saqué, cómo hice beneficio, con gelato, en otros estados, bueno, pues, vendiendo licencias, a través de la marca, la clave, es que mucha gente piensa, bueno, hay 40 estados, porque no estás tú, en los 40 estados, y el tema, es que para empezar, tienes que encontrar, a gente adecuada, en esos estados, que no es fácil, tienes que encontrar, a buenos cultivadores, que aún cuesta más, y encontrar, a una buena gente, a un buen socio, y a un buen cultivador, es como encontrar, un unicornio, eso en cualquier parte del mundo, así que es un reto, para las marcas, me parece a mí, aunque haya operadores, en multi estado, sí que pueden hacerlo, pero normalmente, la hierba no es igual, en todos los estados, y surgen problemas, de todo tipo, así que la respuesta, sería poco a poco, y haciéndolo, con la gente adecuada, porque parte de mantener, tu marca, tiene que ver también, con eso, y hay otras grandes marcas, que todos conocemos, que se han propagado, muy rápidamente, pero no han conseguido, mantener el nivel de calidad, así que, si tu marca, y tu nombre, se supone que es de alta calidad, y luego, te precipitas, y entonces, acabas teniendo, una mierda de hierba, pues entonces, no, va a funcionar, conocemos a los fumadores, les puedes engañar una vez, pero si no les gusta, no van a volver a comprarlo, por segunda vez, y así van las cosas, sin más, hay que hacer las cosas, poco a poco, y eso, lo he visto, en California, y, es así, de verdad, tenéis que, cercioraros, de que vuestra calidad, y de lo que estáis haciendo, sea la prioridad, siempre, cuando empezáis a, cultivar, y las cosas, se nos van de las manos, porque, sé que lo que es, romperse la espalda, durante años, trabajando, persiguiendo tus sueños, no estar lo suficiente, con tus seres queridos, y luego, no quieres que la gente, asuma responsabilidad, no, en esos momentos, cuando ya estás arriba de todo, y estás teniendo éxito, ahí tienes, que trabajar el doble, todavía más, y no renunciar a la responsabilidad, porque tú eres el que ha llevado, a la empresa, y solo tú, la llevarás hasta la línea de meta, el equipo que ha sido creando, te va a ayudar, te va a servir de base, pero sin tu guía, y sin que tú estés implicado, en todo el control de calidad, y que fumes los lotes, para probarlos, entonces la marca, empezará a caer, y lo digo, porque eso me ha pasado a mí, esa es mi historia, realmente, me he roto, el culto, durante años, y luego, tenía más gente, pero siempre, tienes que estar ahí, si es tu visión, siempre tienes que tener, las manos, en el negocio, y obviamente, no se trata de micro gestionar, yo sé que hay que delegar, y tienes que tener confianza, en tus empleados, y tu equipo, pero bueno, es un poco mi lema, el funcionar así, ¿alguna cosa más? Hola, obviamente, en Europa, actualmente, la hierba de California, es la exótica, pero cuando empezaste a cultivar, teníais la misma sensación, sobre las influencias europeas, en la forma en que seleccionabas, desarrollabais cepas, que te parecían, legendarias, allí en California, en aquel momento, bueno, sinceramente, yo crecí en el norte de California, y desde que era adolescente, veía hierba crónica, digamos, siempre la misma, en el 91, creo, no, la crónica, una hierba de variedad crónica, salió en 92, 93, no me acuerdo, pero yo estaba en el instituto, fumaba mucho, y mis amigos compraban libras de hierba, y las vendíamos allí en el INSTI, y era un gran momento, y desde nuestro punto de vista, estábamos en lo más alto, y muchas de esas cepas que veíamos, eran colombianas, hawaianas, pero también cosas europeas, más exóticas, pero mucho no tenía muy buena pinta, la verdad, lo siento, pero nos parecía una mierda, y eso era lo que veíamos, quizás sí que veías ahí un gran cogollo, que tenía buena pinta, pero luego lo que te llegaba, y cuando empecé luego a salir fuera, y empecé a ir a los coffee shops, no voy a decir ninguno, pero la hierba no me parecía muy buena, así que para mí, siempre la calidad, ha sido lo principal, pero bueno, respeto, el tema de cuidar la tierra, el medicinal, la historia de estas variedades genéticas, pero yo crecí en un momento, en que entendía, o lo que no me gustaba, y por lo que luchaba, son variedades como esta headband, y estas otras, es como que en California, ahora mismo, si no es lila, y como escarchado, que tenga esa pinta, tan buena, estos monstruos que creamos, parece que si no tiene esa pintaza, no sea una buena hierba, y entonces nos ponen la caja de medicamento, en una cajita, y apesta, es una mierda, pero muchas veces, esa hierba en realidad es la mejor, aunque no tenga esa buena pinta, de las otras, incluso, en las calles, y como, influyen, lo que la gente le mola, y lo que la gente compra, los raperos, por ejemplo, lo que le enseñan a todo el mundo, lo que promocionan, incluso la comunidad del hip hop, en Estados Unidos, como, han influido, sobre la cultura mundial, y, el aspecto que tiene, esa hierba, que fuman esos raperos, eso, tiene que ver con lo de la voz de la planta, que comentaba, como todo empieza, en la planta, y como eso, enciende la creatividad, en esos artistas, y empuja, la cultura a nivel mundial, es increíble, yo creo, que no he respondido a tu pregunta, pero bueno, el caso es que, California, es, yo estoy orgulloso, de estar allí, de lo que hemos creado, y, a mí me ha dado energía, y lo que, me da energía, lo que estamos difundiendo, ahora vas a tiendas, a estas coffee shops, en, Amsterdam, o estos clubes, sociales, en España, y tenéis una, una de estos, una, una María espectacular, también, y eso nos ayuda a todos, luego a nivel mundial, eso es todo, pues muchas gracias, por escucharme, ha sido un honor, gracias, gracias a Spanavis, gracias por vuestra atención. Gracias.